Este sábado 14, a través de la Municipal de Palpalá, el sector huerta y obras de servicios públicos, INTA Provincia y INTA Nación, con el programa Pro Huerta se va a llevar una feria agroecológica este sábado 14, en el Paseo de los Artesanos, sitio de varios años de la ciudad de Loyola, esquina del río Chubut. Nosotros, a través de la Municipalidad, estamos inculcando, porque aparte que son productos frescos, recién obtenidos de la huerta, hay productores de frutas, plantines florales y de frutas, digamos, va a haber escabeche, va a haber venta de picles, venta de bollo y plantines florales también. La expoferia se va a llevar, la agroecológica se va a llevar a cabo el día sábado 14, en el horario de 9 a 20 horas. En el Paseo de los Artesanos se va a realizar la dicha actividad. Bien, así como vos lo decís, especialmente para inculcar a la familia, ahora en estos difíciles momentos que estamos viviendo, la misma, si quieren adquirir semillas, que pasen por la Secretaría de Gobierno, sector huerta, se inscriben con las chicas y les entregan los plantines, si hay plantines, se entrega plantines, y si hay semillas, se entrega la semilla.